En los últimos tres años, más de 100 niños y adolescentes en Miami-Dade han muerto sin razón debido a las armas de fuego. Esto tiene que acabar ahora. La policía, The United Way y The Children's Trust necesitan tu ayuda para hacer de nuestra comunidad un lugar más fuerte y más seguro para los niños. Para contribuir, visita CrimestoppersKids.org, un fondo diseñado para ayudar a encontrar a aquellos que cometen crímenes contra los niños. Porque ya basta. ¡Gracias!